Música Cuando reclamó la patria, se vio en su constitución En Santa Fe se reunieron la inteligencia y el corazón De los hombres que nos dieron la ley suprema de la nación Arrancó en el querer crear del año pasado, yo me presenté en la ciudad de Las Rosas Sin pensar que iban a utilizar esos materiales para seleccionar una delegación para nuestra provincia Y bueno, tuvimos la suerte de ser elegidos, 11 cantantes de nuestra provincia Y 34 bailarines para poder representar a Santa Fe en Cosquín Así que fue una sorpresa enorme, el llamado telefónico ya, no, no lo podía creer Pero bueno, ahí arrancamos los ensayos, dos meses viajando casi todos los sábados a Rosario Y ensayando la parte musical por un lado, los bailarines por el otro Y bueno, después en los últimos dos o tres ensayos, unir lo musical con la parte de baile Una experiencia hermosa Y el grupo, muy lindo también, nos hicimos todos muy compañeros Todos aficionados en esto, todos nuevos en esto Así que muy felices, este fin de semana estuvimos actuando en el monumento, el jueves en el monumento a la bandera También volver a encontrarnos fue muy lindo Y bueno, creo que hay más actuaciones en este año La idea creo que es volver a presentar todos estos números en cada una de las localidades donde pertenecemos nosotros Así que probablemente también vamos a estar acá en Carlos Pellegrini Acá está Pamela y está el otro chico también bailarín, Ulises Sí, fue una actuación por aniversario del primer izamiento de nuestra bandera en el Paraná Y se hizo en el monumento y bueno, fuimos como delegación de Santa Fe Estuvieron también los carabajales esa noche Así que no, muy lindo, a la gente le gustó muchísimo Otra vez la aplaudieron de pie a nuestra delegación Así que felices y emocionados Porque cuando terminamos la actuación se desplegó esa bandera enorme Que tiene Rosario, que la habían hecho para el Bicentenario Así que no, feliz y muy emocionante ¿Es la misma actuación que hicieron en Cosquín o fue diferente? No, fue la misma actuación Con diferencia que uno de los cantantes está de viaje No pudo estar, así que fue reemplazado por otro Y hubo un cuadro de bailarines que tampoco estaban Estaban de viaje, así que... Pero si no, lo demás fue todo exactamente igual que lo que presentamos en Cosquín ¿Qué es lo que rescatás? ¿Lo que más te llevas en el corazón de toda esta experiencia? Los lazos de amistad que hicimos entre cada uno de nuestros compañeros de la delegación Un grupo, tanto los productores que teníamos De la forma de tratarnos, los músicos que son Si bien está Eduardo Spinazzi, Claudio Bolzani Que son músicos ya de renombre El trato que tuvieron con nosotros, excepcional Seguimos todos en contacto por vía mail, por Facebook Y bueno, eso fue lo que más me gustó de todo lo que hicimos Y la experiencia, por supuesto, de haber subido a ese escenario tan enorme Es un sueño, ¿no? Es un sueño para todo cantante y todo artista del Folk Flore, ¿no? Gracias, Marina No, gracias a ustedes y un beso a todo Carlos Pellegrini Gracias Gracias Gracias, Marina Gracias, Marina Gracias, Marina